¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En día de hoy nos toca el turno para Géminis. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En la salud veo que has estado ansioso, has estado también con posible problema de los riñones. Yo te diría que sería importante que te cheques. En la cuestión del dinero, me sale aquí como que sientes que trabajas mucho y ganas poco, pero aquí lo que veo es que el dinero te ha seguido fluyendo a pesar de las circunstancias y que más bien es que tú sabes que haces gastos que no necesitas y pues es así como que, ay no me preocupo por esto y en realidad te preocupas. Para algunos de ustedes nos habla que se van a estar enfocando más en temas económicos y por eso van a continuar solteros. Para otros de ustedes nos habla que se quieren enfocar a proyectos propios, por lo que continuarán solteros. Y para otros nos puede hablar del inicio de una relación. Nos vamos entonces ahora con la siguiente sección, que es la pequeña tirada interactiva que estamos haciendo ahora con los horóscopos. Recuerda que lo que tienes que hacer es pensar en una pregunta de sí o no y seleccionar una de las dos opciones que te voy a dar, ¿vale? Muy bien, vamos a seleccionar solo una, ¿vale? Esta es la opción número uno y esta es la opción número dos, ¿vale? Y entonces para aquellos que seleccionaron la opción número uno la respuesta es un sí y para aquellos que seleccionaron la opción número dos la respuesta es un no. Nos vamos entonces con la cartita de los ángeles. Ya se los digo en cada video, no le den mucho pensamiento, no hay nada que no entendí, que no supe de qué se trataba. Lo que sea que pienses justo en el momento en el que se te está mostrando la carta, justo eso era lo que tenías que pensar o el mensaje que tenías que recibir, ¿vale? Y la cartita nos habla de amistad. Nos vamos entonces con la cartita de la ley de la atracción y nos dice Puedo cambiar gradualmente mi frecuencia vibracional. No hay nada que eventualmente no puedas pensar en tener. Así como no hay lugar que no puedas eventualmente alcanzar desde el lugar donde estás. Pero no puedes brincar instantáneamente de un pensamiento a otro con una frecuencia vibracional diferente a los pensamientos que normalmente tienes. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.